En Biblioteca Digital Hispánica tenemos ya más de 187.000 documentos digitalizados. La casi totalidad de estos fondos digitales se encuentran en dominio público, no tienen derechos de autor y por tanto todas estas imágenes se pueden utilizar libremente, ya sea para uso privado como uso no comercial. El usuario, desde el visor de objetos digitales, puede consultar y visualizar todos estos documentos y tiene la opción de descargárselos, ya sea una imagen en concreto o un documento completo que pueda ser de su interés. Puede descargárselo en formato PDF o en formato JPG. Además puede descargarse un documento TXC con el contenido de los documentos. En el caso de que el uso quiera ser comercial deberá solicitar un permiso a través de un formulario electrónico que tenemos disponible en la página web. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!